Gotita de agua, copito de nieve Había una vez una gotita de agua que soñaba con llegar a convertirse en nieve y cubrir de blanco las praderas del campo. Pasaron años hasta que una gran sequía bajó tanto el nivel de agua del lago en que vivía que nuestra gotita se evaporó subiendo arriba, arriba hasta el cielo. Allí formaba parte de una pequeña nube y en cuanto hizo un poco de frío buscó la primera campiña para dejarse caer y cubrirla de nieve. Pero solo era un copito de nieve y en cuanto tocó el suelo apenas pasaron unos segundos antes de derretirse de nuevo y allí le tocó esperar otra vez hasta que los rayos de sol volvieron a llevarla de viaje hasta una nube blanca y regordeta. Allí, sin desanimarse por su primer fracaso la gota volvió a dejarse nevar en cuanto pudo pero nuevamente, al cabo de unos pocos segundos se había derretido completamente. Varias veces volvió a evaporarse otras tantas se transformó en copito de nieve y las mismas veces fracasó en su intento de cubrir los campos y laderas de las montañas. Finalmente, fue a parar a una gran nube donde millones de gotitas de agua se agolpaban a pesar de ser gigantesca en aquellas nubes estaba bastante incómodo pues unas cuantas gotas parecían dar órdenes a todo el mundo y las obligaban, entre un gran jaleo a pretojarse mucho. Las gotas más grandes abajo las ligeras arriba ¡Venga, venga! ¡No hay tiempo que perder! Entonces, pensó en dejarse caer de nuevo pero una gotita simpática y divertida la frenó diciendo ¿A dónde vas? ¿Es que no quieres participar? Y al ver el gesto de sorpresa de nuestra gotita le explicó que se estaba preparando para una gran nevada. A todas las gotitas que estamos aquí nos encanta hacer copitos de nieve durante muchos días por eso nos hemos juntado en esta nube. Hace años intenté varias veces nevar por mi cuenta hasta que descubrí que no podría hacerlo yo sola. Y encontré esta nube genial donde todas ayudamos un poquito y gracias a todos esos poquitos hemos conseguido hacer ¡Las mejores nevadas del mundo! Poco después ambas gotitas volaban por el cielo en forma de copos de nieve rodeadas de millones y millones de copos que cubrían las verdes praderas de blanco y con inmensa alegría comprobó nuestra gotita que cuando todos colaboran puede conseguirse hasta lo que parece más imposible. Fin Juan Pablo Sacristán Juan Pablo Sacristán